Los mexicanos siempre nos hemos distinguido por nuestro ingenio, esas ideas que pueden parecer algo locas pero que a fin de cuentas siempre nos sacan de un apuro. Muchos utensilios, aparatos y procesos que actualmente nos facilitan la realización de muchas cosas nacieron precisamente de eso, del ingenio de algún mexicano. Un ejemplo de esto y que quizá muchos de nosotros no lo sabíamos es que la tortilla, ese alimento que forma parte de las mesas en los hogares mexicanos, hoy en día es más fácil de elaborar gracias a la máquina para hacerlas, ese aparato que las hace redonditas y con esa consistencia tan rica para los paladares, el resultado del ingenio mexicano. Cada año el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial registra más de 600 inventos y de ellos el 30% tiene que ver con el consumo diario de cada uno de nosotros. Del total de solicitudes en un año que se presentan, 50% son de inventores independientes que bien pueden ser profesionistas en un campo determinado o tan solo personas con creatividad y habilidad inventiva que desarrollan productos sin representar a una empresa. Sin embargo, muchos de los creativos no llevan a cabo el proceso legal que determina ese objeto o proceso suyo, pues desconocen los beneficios que le puede generar a largo plazo. Si tienes una idea novedosa que resulta útil para cualquier situación, patentarla es muy fácil. No necesitas ser un científico o técnico ya que los ciudadanos comunes son los que utilizan su ingenio con más frecuencia para salir de algún problema. Hiciste una mexicanada, ¿te suena familiar? Pues es exactamente eso a lo que nos referimos, esas ideas que nacen en determinado momento y que aunque pudieran parecer locas o extrañas porque a veces van fuera de lo establecido, son las que caracterizan el ingenio de todos los mexicanos. Para Noticias Telemax, Adriana Flores. Gracias. Gracias.